La canción de Shakira y todo lo que está pasando alrededor de Shakira después que lanzó esta canción de Copa Vacía, lo que está haciendo y toda mi opinión con relación a esto que está ocurriendo. Así es que los fans de Shakira, ready, ready, porque vamos a empezar a desglosar tuto. Para iniciar con lo bueno, a mí me gustó el video como tal. Si podemos ver un video bien bonito, con una fotografía bien bonita, una filmación bien bonita. Y profesional, una mujer, una sirena, tenía unos colores bien. A mí me gustaron mucho esos colores y toda la fotografía como dije. Ahora bien, con relación a la canción, es una canción me va, porque no es una canción que te mata, simplemente es una canción, un reggaetón soft y ya está. Reggaetón que no tiene mucha repercusión, simplemente una letra de una mujer que estaba buscando al marido y este siempre estaba frío como esa canción, como el mes de enero. Es una sirena que está tirada en un basurero y luego viene este hombre y la saca del fondo del mar, como que el agua la arrastra y luego él la saca allí. A mí me pareció, en ese sentido estaba muy bien, pero como les digo, el asunto de la canción como tal, después de la canción de Visa Rap, a mí me parece que el éxito con Karol G estuvo moderado, principalmente por la unión de estas dos mujeres y lo que se esperaba de la canción, pero ya con relación a esto de seguir como que la mujer me parece redundante en todo el sentido de la palabra, no por lo que dice la canción, sino por lo que ella publicó. Dice, la figura de la sirena es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida. Estoy en el camino de vuelta hacia mí misma. La sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en un basurero lleno de ratas. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. O sea que si yo hubiese visto este video y esta canción sin saber lo que ella dijo y la explicación que dio, a mí me hubiese parecido una canción meh, pero como quiera no lo hubiese relacionado con el problema que tuvo ella. Pero pienso que seguir redundando sobre lo mismo ya ha hartado y ha cansado, que fue algo que se amasó demasiado tiempo, duró demasiados meses, ya se había grabado, se había hecho de todo y se pasaron mucho tiempo para poderla lanzar. Entonces a mí me parece que ya la gente había escuchado tanto ese estribillo, por lo menos yo, en todas las plataformas, en todos los sitios, que ya estaba acostumbrada a escucharlo y cuando sacaron este video, a mí me pareció como que ya está la canción allí. Y dar la explicación que la sirena, como ella, que estaba en el basurero, que se sacrificó mucho por amor, pienso que ya hay que desligar, aunque haya sido la intención de, y haya escrito esta canción mucho tiempo antes, cuando estaba en el real dolor, pienso que ahora ya ha pasado todo esto y como que es redundar mucho. Ustedes saben que yo soy una persona bien clara con esto y es lo que a mí me parece. Redundar mucho sobre lo mismo, llover sobre mojado. Las canciones de reggaetón de mujeres están básicamente enfocadas en la amargura. Ay, me hiciste esto, me hiciste aquello. Creo que siempre es la línea de una mujer empoderada que sale de una relación, siempre es la misma línea y no es nada nuevo. La novedad fue la sesión 53, por lo que pasó con Viquel. Pienso que si ella hubiese sacado la sesión 53, hubiese muerto todo allí y saca canciones nuevas de otro tipo de cosas, de La Loba, del qué sé yo, de La Gozadera, que fuera mejor. Pero Shakira tiene una base de fans que la apoyan bastante y eso es muy bueno. Y esto, al apoyarla tanto, se ha convertido ella en la artista latinoamericana más famosa, más que más vende actualmente en el mundo. Y eso también es bueno para ella y va a seguir facturando. A mí lo que me gustaría es, tal vez yo no ando consumiendo la música de Shakira, pero me gustó mucho la sesión 53 con Visa Rap. Pero a mí me gustaría, como un consumidor cualquiera, de cualquier música, que si estás escuchando algo, ya no relacionar como todo lo que estás haciendo con una ruptura, porque ya va a ser cansón. Y va a llegar a un punto que los mismos fans se van a cansar. Bueno, ella está en Costa Rica y se le vio, supuestamente, con Bunchem, que son amigas desde hace varios años. Allí estuvieron con los niños Milan y Sasha, pasándose un momento de diversión. Estamos de vacaciones y por eso ella se está llevando a los niños para varios lugares. Y se comenta que ella se quedó en la casa de Giselle Bunchem. Pues hubo una niña que estuvo en el recorrido, una niña de la comunidad, que estuvo cabalgando con ellos. Ella dice que Shakira se tomó una foto con ella, que luego le dio un abrazo y que ella compartió con los niños Milan y Sasha. Los niños son bastante inocentes, así es que una niña de 8 años allí no le va a causar ningún tipo de problemas. En Costa Rica, donde los medios se hicieron eco de la llegada de Shakira y se está hablando bastante de esto. Vamos a ver qué va a seguir pasando con Shakira. Ustedes qué piensan, soy Adriana Hernández y esto es tal como es hoy.